Hola amigos soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver un tema estético más que otra cosa y es que os habréis fijado que cuando cambiamos de entorno de escritorio en Ubuntu 13.04 en la pantalla de login nos sale en algunas opciones un punto blanco muy feo, no es como antes que nos salía el icono de de Genome o de KDE o de like TDM sino que salen unos feos puntos blancos entonces vamos a ver dos formas de quitarlos una sobre todo es muy sencilla la primera es a través de un terminal el primer paso sería permitir al usuario like dm crear una conexión con el servidor x mediante sudo sots más dolari usuario local like dm cambiar el usuario like dm en el terminal con sudo su like tdm guión s barra bim barra pas desactivar dibujar la rejilla la unidad de bienvenida con set g settings con punto canonical unity bienvenida sorteo de la red falsa esta es la forma más complicadilla como hacemos lo mismo utilizando ubuntu tweak con ubuntu tweak tenemos una opción vamos a verlo aquí en ajustes configuración de inicio de sesión desbloqueamos con nuestra contraseña y aquí en dibujar cuadrícula lo desconectamos y ya con esto ya no nos saldrán esos puntos feos blancos en opciones como los paneles clásicos que raring ring tile llame a fallback o en otros tipos de escritorio como cinnamon sale también otro punto blanco al elegirlo que queda muy feo pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos